margarita se lanza y quiere la presidencia pero que esa señora de vacaciones de tiempo hace que pasan la elección un año y todas y esta gente arranca ya pero si está porque con una vacaciones cuando falte un año que salgan esa es la vida de ella es la vida de ellos pero no como en vacaciones para los niños de cuatro ando vacaciones y ellos no quieren coger y es tan bueno está arriba digo ellos y ellos se saben que la pobre señores tú sabes que lo de la gente que el pelé de iso rico y eso ya está incluido yo no voy a hablar señores después de un tiempo de espera y de mucha conjuntura sobre el tema de margarita la ex vicepresidenta de la república confirmó sus aspiraciones a la presidencia seguido del anuncio de un recorrido por todo el país para contactar a todos los sectores sociales se dañó a pelo a su experiencia de estado y su conexión con todos los sectores de la vida nacional haciendo énfasis en la necesidad de que vuelvan la felicidad la solidaridad y el optimismo al país sus aspiraciones fueron colgadas en su conjunto de redes sociales recién está manifestado su preocupación por el rumbo del país bueno ahí está la gente que llame que opine sobre esto que dijo dice margarita que quiere relanzarse de nuevo a la presidencia que sea viene para viene por la presidencia quiere ser la primera mujer presidente de nuestro país recordemos en una ocasión que ella participó en las elecciones y no fue afortunada y ella usa que esos líderes no sé no sé no se apanean estos líderes no se rinden son líderes guerreros que yo quiero que vuelva eso no ella me lo que me diga que deje que el pueblo esté tranquilo asimilado porque salimos de reina esa gente porque le han quitado el teléfono que la familia entera ahora la garajita que el otro día puso un huevo opinando esa me imagino que le han quitado el teléfono mi niña todavía no tu tiempo está creíble esta gente que lo que ellos quieren pues ya acaban con el país será entonces que se ha creído que el país es de ellos y una pregunta ya por el pld imagínate por la que la hizo rica ella que fue lo que dice hasta yo estuviera vuelto loco si un partido me hace rico pero el mario de ella poniendo eso ahí ya tú puedes ir con eso por ahí ya no no estoy diciendo que ponga el regalo ahí tuve no 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 es regalo ahí entonces arranca por ahí que nosotros vamos a comer no un gradito para nosotros gracias para nosotros estuvo por aquí abel martínez el alcalde de santiago que también anda no lo ha dicho oficialmente pero están eso aspirando a la presidencia pero más vamos a la gente que ya me que opinan qué opinan y buena tarde saludos si yo la oiga mi hermano yo estoy viendo el programa lo veo todas las tardes gracias esto usted sabe por qué andan los peledeíta hablando basura y margarita que duró 25 años de pelede ahí robando no se cansa tú sabes que hay lo que hay que hacerle caer y atras y trancarlo a todos a veces ladrones porque yo creo que el pueblo ha olvidado que el pueblo olvida a veces ladrones adiós a ese azaroso que queremos ya papá está bien papá gracias por ese desahogo dios mío por eso tengo la mano arriba señores el pueblo el pueblo el pueblo y sus problemas 8 0 9 7 25 0 5 0 5 esta dama no tiene vacaciones señores esa sección era corona el pueblo y sus problemas porque que mira estamos tranquilos vamos a dejar que esto comience tranquilo cuando falta un año falta un año no no cuando falta un año para la elección usted arranca pero no nos esté vendiendo eso a la gente tan temprano chocolate con pan a la 12 no está andando esa gente otra vez estamos a todo de ver la cara en los palos de la coja doña usted ladrona coja de vacaciones que usted acabó con el país junto con el pajón de agosto ladrones que son ladrones ahora con la fuerza y el pollo también ya el pollo está tranquilo y ahora qué es lo que va a coger y que la fuerza de los señores a qué cosa más importante que esta gente está en todo lo canal y el dinero va para tanto amable claro que esa gente tiene fortuna yo he visto choferes de esos funcionarios así que a la que andan en carro ya tú sabes no entiende entonces no no hay gente que eran choferes y asistentes lo ves tú ya que tienen casa y de todo y los apartamentos que siguen toda la provincia lo acogí lo cogieron ella atento a terror los pelé de hita no entiende entonces ya estamos cansados estamos cansados y hubiese llegado en los tiempos de pelé de increíble y vamos a dar una pausa